Bueno a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y estamos en otro vídeo más de Call of Duty Ghost En este caso estamos en mapa de Freefall, un mapa que han dado gratis ahora mismo, raramente me extraña Pero es un mapa que a mi personalmente me gusta bastante y además es con la Maverick un vídeo de fondo para quien escuche solo mi voz Pero es que lo que estáis viendo en pantalla es que voy a dejar de hacer promociones, simplemente es eso, es una decisión irrevocable Y a los que me hayáis mandado el vídeo de promoción, simplemente deciros que no lo voy a subir, no lo voy a promocionar Pero quien sabe si dentro de un par de meses pues vuelvo y lo subo Simplemente lo dejo porque no me beneficia ya casi casi ni a mi ni os beneficia a vosotros Ya he subido tantas promociones que al principio si que gustaban, al principio si que gustaban Pero llega un punto en el que tenéis que parar, simplemente porque me mandáis vídeos que son partidas pues que si, está bien Pero deja mucho que desear tanto el vídeo como el comentario como todo Y también deja mucho que desear pues que una persona entre en un canal y se encuentre dos vídeos de promoción De a lo mejor 5 o 6 que subo a la semana y muchos de ellos pues son a lo mejor, no mierda Pero si que dejan mucho que desear como digo Entonces ha llegado un punto en el que digo que como no me beneficia a mi y tampoco os beneficia a vosotros Pues lo dejo, dejo las promociones, paso de estresarme como bueno ya me habéis dicho mucha gente No se que tío, tu canal ha decaído, las promociones son una mierda, esto es una mierda Y como también muchos me habéis criticado por el tema de las promociones Pues lo dejo y no tiene más en sí Ya sé que os dolerá por si pensabais mandarme un vídeo O por si ya me lo habéis mandado pero yo creo que estoy cansado ya de subir promociones Y diréis pero tío y que pasará ahora los lunes y los jueves Pues yo voy a pensar que voy a subir simplemente probablemente suba vídeos en live o un comentario O un juego totalmente nuevo que ya subí al canal Y que voy a dejar un vídeo aquí abajo en la descripción por si queréis ver que juego es Porque son vídeos estos que serán en live, no serán comentarios Y entonces no me llevarán tanto tiempo y creo que podrían ser pues más fáciles de subir Y podrían gustar evidentemente mucho más Ya que es muy bonito, es mucho más bonito entrar en un canal y ver al dueño de ese canal subiendo sus vídeos Antes que como digo encontrarse pues dos vídeos que no son tuyos y que dejan mucho que desear Que puede que haya vídeos que eran buenos, eran buenas las promociones, tanto la partida como el comentario Pero otras dejan mucho que desear y mucha gente pues me criticaba a mí por subir esa mierda Cuando realmente no me mandabais más cosas, entonces no tenía más cosas que hacer Pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el comentario Espero que os haya gustado mi decisión, es una decisión irrevocable Sé que a los promocionados o los que querían ser promocionados les va a joder Quién sabe, algún día volveré a subir Pero para la gente que sea del canal pues probablemente le guste esa decisión Porque voy a subir vídeos que serán míos, joder Vídeos que me gustan a mí y solo subiré los vídeos que a mí me gustan Así que nada más chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Aquí veis la game con la Maverick en el mapa de Freefall La verdad es que me pillo ahí desapertivido Me pillo a una game, no sé qué, la voy a tirar Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Chao Tomamos alfa